Angustiado y triste, vago por la vida, solo me quedan recuerdos del ayer, que dejaron en mi corazón sangrante herida, la que nunca sana ni deja de doler. Angustiado y triste, vago por la vida, solo me quedan recuerdos del ayer, que dejaron en mi corazón sangrante herida, la que nunca sana ni deja de doler. La que nunca sana ni deja de doler. Dolor que no mata, pero que tortura, corazón que tanto sufres y no olvida, si hemos de llevar esa amargura, bebiendo y llorando acabaré mi vida, bebiendo y llorando acabaré mi vida. Y hemos de llevar esta amargura, bebiendo y llorando acabaré mi vida. Bebiendo y llorando acabaré mi vida. Angustiado y triste, vago por la vida, solo me quedan recuerdos del ayer, que dejaron en mi corazón sangrante herida, la que nunca sana ni deja de doler. Angustiado y triste, vago por la vida, solo me quedan recuerdos del ayer, que dejaron en mi corazón sangrante herida, la que nunca sana ni deja de doler. La que nunca sana ni deja de doler. Altyazion y triste, vago por la vida, solo me quedan recuerdos del ayer. ¡Gracias!